Nos encontramos en la población de Imintela, es una zona muy remota, nos ha costado casi 8 horas de carretera el llegar hasta aquí. No había llegado ningún grupo de rescate, hemos llegado junto a la policía. Bueno, y el nivel de destrucción es absoluto, no ha quedado ninguna vivienda en pie y vamos a comenzar las vetidas con los perros para ver si conseguimos localizar a alguna persona viva.